Esto sucedió hace bastante tiempo Y salió en las noticias Porque este muchacho Que nació con una condición Que no podía caminar Casi ni moverse Se le metió en la cabeza que él quería correr Y usted dirá ¿Pero cómo va a correr si estaba en una silla de ruedas? Pero ahí es donde viene lo que le voy a predicar hoy Tú eres lo que crees que eres en tu mente Ese muchacho en esa silla le dijo al papá Yo quiero correr Y el papá dice ¿Pero cómo? Bueno, el papá le dijo Bueno, ok, yo te voy a sacar a correr Pero el que corría era el papá Después usted vio que le dice ¿Por qué no te metes en un triatlón? Vamos a meternos en un triatlón ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es un triatlón? Tienes que correr Andar en bicicleta Y nadar Y él lo hizo Le dijo Dijo, yo lo voy a hacer Ahora escuche esto Usted vio pedacitos Hay uno más largo Donde está casi toda la carrera Y el padre corrió por él Y el padre corrió por él Aunque él andaba ahí Ahora escuche esto Llegaron de último Porque eso era una carrera No era solo para personas Con limitaciones Era una carrera normal Y llegaron de último Ya estaba oscuro ¿Se dio cuenta? Pero ¿Cómo llegó el muchacho? No llegó de último Llegó como un vencedor ¿Por qué? Porque no importa En la posición que haya llegado Él venció ¿Me está entendiendo? Pero dígame algo No sé si me está entendiendo Cuando usted Se limita Porque usted cree Que no puede Hay gente Que aunque no puede Lo hacen ¿Por qué? Porque en la mente De ese joven Nunca estuvo La derrota Entonces Tú eres Lo que crees Que eres En tu mente Si tú crees Que eres un derrotado Eso es lo que eres Si tú crees Que no puede Eso es lo que eres Pero cuando tú dices Yes I can Si yo puedo Por eso usted ve Que escribió al final Can Yo puedo Yo puedo Aunque el mundo Diga que no se puede Vamos Alguien diga Estoy entendiendo Entonces ¿Qué significa Vivir en victoria? Escuche esto Eso fue Una competencia Un triatlón No llegó De primero Llegó de último Pero ese muchacho Vive Su vida Como un vencedor ¿Usted me entendió? ¿Cómo le dije? Cuando usted Está poniendo Escusas Para no hacer Algo Usted está diciendo Yo vivo Como un derrotado Cuando usted Pone excusas Para no servirle A Dios Usted está diciendo Yo soy un derrotado Cuando usted Pone excusas Para no hacer La voluntad De Dios Usted está Decidiendo Vivir Derrotado Le tengo Otra ¿Quién fue El que corrió? ¿Quién fue El que se entrenó? ¿Quién fue El que hizo Todo allí? El padre Pero no te das cuenta Que tu padre celestial Te formó Te hizo Te dio un plan Te dio un propósito Te envió a Jesús A la cruz Para morir por ti Él tomó La victoria Y te dice Aquí está La victoria Y todavía Hay unos Que la están pensando Pastor No sé Si le entro O no Cuando tienes Esa mentalidad Tienes mentalidad De derrotado ¿Me están Entendiendo Dígale al vecino Y despiértelo Ahí Dígale Tú eres Lo que crees Que eres En tu testa Si usted dirá ¿Qué es eso? La cabeza Lo que eres En la cabeza Vamos a hablar italiano Testa Ahora si le voy a empezar A dar la introducción Quiero leerle la Biblia Quiero leerle la Biblia Para que usted mire Cómo se relaciona Eso con nosotros Primera de Corintios Quince Cincuenta y tres Primera de Corintios Quince Cincuenta y tres Vea conmigo acá Vea conmigo Pero lo corruptible Tiene que revestirse De incorruptible Y lo mortal De inmortal Cuando lo corruptible Se vista de incorruptible Y lo mortal De inmortal Entonces se cumplirá Lo que está escrito La muerte Ha sido Devorada Por la victoria Wow ¿Dónde está Oh muerte Tu victoria? ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijón? El aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado Es la ley Pero gracias A Dios Que nos da La victoria Wow ¿Cómo es la cosa? No, yo no sé Si usted está leyendo Lo que dice ahí Diga conmigo Dios Dios Me da la victoria Él corrió la carrera Es de que su trabajo Dios nos dio la victoria Dios nos dio la victoria Diga conmigo Dios Me dio la victoria No tienes No tienes excusa No puedes decir Yo no puedo Dios te dio la victoria Dígale al vecino Dios te dio la victoria Entonces Ya eres un perdedor Pero Dios Ya te dio la victoria ¿Cómo? En Cristo Jesús Y entonces ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué dice? Escuche esto Cuando Jesús Cuando Jesús Venció Escuche esto Entonces Usted venció Cuando Jesús Resucitó Usted venció Y lo único Que tú tienes que hacer Es vivir La victoria Que ya Jesús Obtuvo Oye No, no Yo no sé Si me están entendiendo ¿Qué es lo que Tiene que hacer usted? Si a usted Le hubiese tocado Que lo crucificaran Y después Resucitara Ahí si le creo Que está difícil La cosa Pero Usted Lo único Que tiene que hacer Es recibirla Recibir la victoria Y caminar Con ella Wow Wow No, espérese Que no sé Si me están entendiendo Entonces Escuche esto Mire lo que dice El 58 ¿Qué es lo que Usted tiene que hacer? Mantenerse Firme ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo? Pero usted Cualquier viento Cualquier bobería Lo tumba O usted se tira al piso A chillar Ay pobrecito ¿Por qué ¿Por qué haces eso? Porque tienes Mente De que no puedes De que perdiste Imposible Ay porque yo no soy Como aquel ¿Cómo le va bien Aquel? ¿Por qué no te va bien A ti? Porque en tu mente Tú crees Que naciste Para perder ¿Me estás entendiendo? Entonces ¿Qué dice allí? Lo único que tienes Que hacer es Tomar la victoria Y mantenerte Firme ¿Cómo? Y mire lo que dice ahí Progresando Siempre ¿Cómo? Yo quiero que usted Este claro en esto Primero ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo sabes Que estás progresando? Fíjese eso La Biblia dice Que tú deberías andar De gloria En gloria De poder En poder De victoria En victoria Pero algunos Viven Es quejándose Ay Me votaron Del trabajo ¿Y ahora ¿Cómo voy a vivir? Oye Dale gracias a Dios A lo mejor Dios quiere Que empieces Tu propio negocio No hombre Ya me están haciendo Hablar venezolano Escúchame Escúchame ¿Por qué tienes Esa mentalidad? Porque así Te lo hicieron Creer El demonio Te hizo creer Que tú eres Un perdedor El demonio Te hizo creer Que tú no puedes El demonio Te hizo creer Que lo que Cristo Hizo no fue suficiente Y que tú No puedes Accesar A esa victoria Por eso Vives así ¿Me están Entendiendo ahora? No Gracias hija Por lo menos Uno está entendiendo Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Entienda esto ¿Qué significa La palabra victoria? La palabra victoria Es una palabra Del latín No vamos a entrar En esa onda Es un término Originalmente Que se aplicaba Cuando alguien Vencía En la guerra ¿Ok? Cuando tenía éxito Sobre un enemigo Entonces cuando alguien Tenía éxito Sobre su enemigo En un combate Le decían Este fue el que venció Entonces En todo lo que son Operaciones militares Hay uno que tiene La victoria Y otro que es derrotado En cualquier competencia Hay uno que obtiene La victoria Otro que es derrotado ¿Usted me está entendiendo? Ahora mire esto La mayoría de la gente Ni siquiera Quieren entrar En la competencia Pierden por forfeit Es decir No se presentaron ¿Me están entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? La mayoría de la gente Dice No yo para que voy Si voy a perder Si tú caminas Así por la vida Siempre vas a ser Un perdedor ¿Se me murieron ¿O están vivos? Voy a repetir Si usted camina así Nunca Vas a ser un vencedor Vas a ser un perdedor Toda la vida Y eso es la herencia Que le vas a transmitir A tus hijos Pobrecito nosotros Que somos inmigrantes Que pobrecito nada Si tú viniste aquí A establecer el reino ¿Ve? Entonces Diga conmigo Todo está en mi mente Todo está ahí Tú eres lo que crees Que eres Entonces escuchen En una competencia Va a haber un ganador Y un perdedor Por cierto Le voy a dar un dato aquí En la mitología Griega Hay una diosa Que es la diosa De la victoria ¿Sabe cómo se llama Esa diosa? Nike Cuando usted se pone Una ropa Nike O unos zapatos Nike Usted está diciendo Yo ando en victoria Wow Ahora todo el mundo Va a salir No, no estoy haciendo propaganda Le estoy dando un dato ¿Ok? Pero mire esto Que es interesante Estuve estudiando Un poquito de esto Y me llamó mucho la atención ¿Pero usted tiene tiempo? Ok Como dijo Amen Le voy a explicar Escuche esto Mire como es la cosa De los griegos Esta diosa Nike Se presenta con alas ¿Ok? Y está así Como que está en victoria ¿No? Y entonces Los griegos Pensando que ellos Iban a obtener Siempre la victoria Construyeron Construyeron La estatua En Atenas Pero le cortaron Las alas Para que no se fuera Pasan unas cosas Bien extrañas En estas culturas Pero voy aquí Necesitamos un ídolo Para saber que tenemos La victoria Lo que necesitas Es estar convencido En tu mente Tú puedes comprar Los zapatos Más costosos Y más sofisticados Del mundo Para correr Pero si en tu mente Tú no crees Que vas a ganar Vas a perder ¿Me están entendiendo Hijos? Entonces Siempre Tiene que haber Una mentalidad De victoria Entonces Escuche esto Es inevitable Que no tengamos luchas ¿Cómo le dije? Pero si podemos Evitar la derrota ¿Me entendió? Es inevitable Que tengamos luchas Tenemos que tener luchas Pero si es Evitable Que usted sea el derrotado Es decir Si usted va a la lucha Creyendo Que usted Ya venció Usted siempre va a obtener La victoria No, usted me está entendiendo Pero si va a aplaudir Hágalo con ganas El asunto es Que usted lo crea Mire esto Mire esto Mire esto Pero mire ¿Está aquí? Aquí le voy a mostrar Escuche esto Juan 16 33 Dice así Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hay en paz En el mundo Afrontarán Aflicciones Pero anímense Yo he vencido Al mundo No hombre Solo tres Dijeron Aleluya ¿Qué significa eso? Escúcheme Dios no te está Prometiendo Que no vas a tener Luchas Pero Él te dijo Anímate Porque ya Yo vencí En pocas palabras Cuando vayas A la lucha Métete En la cabeza Que tú no eres El perdedor Tú eres El que tiene La victoria Vamos Alguien diga Estoy entendiendo Entonces ¿Qué hay en tu mente? En tu mente Hay lo que te hicieron Creer Mire Dios Me trae esto ahorita ¿Están listos? Mire esto Algunos Cuando eran niños Nunca les dijeron Tú puedes Al contrario Les dijeron Tú que vas a hacer eso Tú no sirves Para nada No yo voy a hacer Cállate Que tú Tú lo que eres Un inclenque Que Mira Tú no vas a poder Incríbeme en esto Que quiero competir ¿Para qué? Si tú lo que eres Lo que vas a perder ¿Están vivos? Entonces Desde pequeño Te dijeron Eres un inútil Eres un perdedor Y te lo creíste Yo te tengo Una noticia Cuando Cristo Vino a la tierra Él llevó Todas las maldiciones Llevó Toda la condenación Llevó Todo el pecado Llevó Todas tus derrotas Llevó Todo Lo que había En contra tuya Para que hoy Tú puedas decir Que eres Más que vencedor Vamos Dígalo Yo soy Más que vencedor Yo no soy Un derrotado Diga No soy Un inútil Soy un vencedor En el nombre De Jesús Alguien Grite a mí Pero lo tienes Que creer En tu mente No para que vas A ir a la escuela Si tú lo quieres Un burro En ese momento Usted tenía que decirle Hasta los burros Profetizaron En la Biblia Ve Es decir Todo viene Por la mente Todo viene Por allí Ahora Fíjese esto Fíjese esto Fíjese esto Cómo fue que Jesús Venció Cómo fue que Él obtuvo La victoria Jesús vino A la tierra Y se hizo Hombre Igual que usted Y yo Se hizo Un ser humano En pocas palabras Él enfrentó Todas las luchas Que usted Puede enfrentar Cuántas le dije Cuántas Todas Todas Cómo venció Número uno Jesús Venció A Satanás Por el Simple hecho De no Cometer Ningún Pecado Es decir De no caer En ninguna Tentación Ya eso Le dio La victoria De eso Se trata Lo que Predicó La pastora Ni des Lugar al Diablo Resiste Al diablo Cómo es la Cosa Otra vez Dígalo Cuando resistes A la mentira Del diablo Ya eres Más que vencedor Pero cuando Tú te sueltas Y te entregas Al demonio Ya perdiste Pero Jesús Venció Diga conmigo Jesús venció Dígalo fuerte Hijo Jesús Venció Porque nunca Le creyó Ninguna mentira Al demonio Porque nunca Sucumbió A ninguna Tentación Porque resistió La tentación Y por eso Él Es El vencedor Alguien dígame Cómo fue que venció Jesús Número dos Venció A la muerte Y está Vivo Cómo fue que venció A la muerte Espérenme un momento Aquí Qué dice la Biblia La Biblia dice Que la paga Del pecado Es Muerte Entonces La muerte Cuando Jesús Es crucificado Viene y dice Se murió Este Me lo llevo Y los ángeles Y los ángeles de Dios Le dicen No te lo puedes Llevar Porque él No pecó Y como no pecó La muerte No tiene Derecho Y Jesús Se levanta De la tumba Como el vencedor Y ahí le dice Donde está O muerte Tu aguijón Donde O sepulcro Tu victoria El Cristo vivo Es el vencedor Vamos Alguien diga Yo lo recibo La victoria De Cristo Es lo que permite Que tú estés Vivo Ahorita Alguien diga Estoy entendiendo Cómo venció A la muerte Resistiendo La tentación Cómo Tú eres vencido Cuando caes En la trampa Por bobo ¿Me están entendiendo? Cuando caes En la trampa Ahí eres vencido ¿Me están entendiendo? Número tres Cómo fue que Jesús Venció Escuche esto Escuche esto Jesús venció Tomando esa victoria Tomando Al demonio Y a su imperio Y condenándolos A muerte A la destrucción Mire esto Mire esto Como Jesús venció Ahora Él tiene la autoridad De decir Ahora te vas Al infierno Wow ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso El libro De Apocalipsis Dice que un día Un día Va a haber El encuentro De esa batalla Y dice la Biblia Que el El demonio La muerte El Hades El falso profeta Todos van a ser lanzados Al lago Que arde con fuego Y a sufre Esa es la victoria final Vamos Alguien diga Amén Amén Entonces escuche Usted no está peleando Para obtener una victoria Usted está peleando Para sostener La victoria En usted ¿Entendió ¿Entendió Esa? Porque ya Dios Nos entregó La victoria Que Jesús La obtuvo Entonces ¿Cuál es la lucha Suya? Sostén La victoria ¿Cómo? Mire esto Levante la mano El que alguna vez Hizo una competencia Algo Y ganó A ver Aunque sea jugando Metra Trompo Currufío No sé Y usted ganó Ok ¿Si? Ok ¿Cuántas veces ganó? Hay gente Que tiene Una victoria Y ya Oh Me gané algo Y ya más nunca Entonces Lo difícil No es ganar una vez Es mantenerse En victoria ¿Qué es? A ver Levante la mano Los que saben Lo que es el béisbol Ok Ok Baje la mano Los que saben Lo que es el fútbol Los que saben Lo que es El levantamiento De peces Ah no Ya déjalo así En cualquier deporte En cualquier deporte El reto más grande No es ganar una competencia Es ganar la siguiente ¿Me entendió? Tú puedes ganar una competencia Pero como te mantienes ganando Eso requiere algo Que se llama Esfuerzo y entrenamiento ¿Qué requiere? Dígalo otra vez Aquí Lo que hay es un poco De entrenados En levantamiento De tenedor Entrenan a cada rato Desea otra cosa Pero escúcheme Escúcheme En cualquier competencia El asunto no es ganar una vez Es mantenerte en victoria En la vida cristiana El asunto no es Lograr una victoria Ay vencí esta tentación No me comí ese dulce Si pero al otro día Te comes el cake completo El asunto no es vencer un día Es vivir en victoria ¿Qué es? ¿Cómo? No, dígalo otra vez Entonces ¿Cómo podemos vivir en victoria? Primero que todo Anote esta hora Anote ¿Cómo podemos? Primero que todo Usted tiene que entender Que su enemigo Ya fue derrotado ¿Qué tiene que hacer? Hombre, no los escucho ¿Cómo? Hay unos que ni abren la boca Yo no sé si están asustados o qué ¿Cómo que hay que entender? ¿Cuál enemigo? ¿Cómo se llama? Hay unos que dicen La palabra diablo Y se persinan Algunos que ni dicen el nombre Dicen La cosa esa El innombrable ¿Qué te pasa? Llámalo por su nombre Y dile Fuiste derrotado Diablo ¿Cómo le va a decir? Mira Ya Todos dijeron Fuiste derrotado Pero Diablo No escuché ¿Por qué tienes esa mentalidad? No El innombrable No Llámalo por su nombre Porque Él fue derrotado ¿Por qué? Gracias hijo Entonces ¿Qué es lo primero Que tú tienes que entender? Entienda Que su enemigo Ya fue derrotado Ahora ¿Qué es lo que el enemigo Hace contigo? Te quiere Intimidar ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo? Mire eso Mire, mire, mire Este ejemplo Lo puse en la mañana A ver Los que saben De boxeo Aquí ¿Quién sabe De boxeo? Gracias Van a anunciar Una gran pelea El canelo Contra My weather ¿Cómo es la cosa? El weather Ah, ok Ok My weather Entonces Vienen Vienen a la presentación De los dos Peleadores Y los dos Se paran así Como que A mí nadie Me vence ¿Por qué? Porque tienen que estar Convencidos Que él es el que va a ganar Pero después Está el otro Y se para igualito Y después Lo mira por el reojo Y lo mira con cara Ese perro ¿Cómo se llama eso? Intimidación Después los paran De frente El uno al otro Parece que se van A dar un beso ¿Has visto? ¿Has visto esa foto? Que le dicen You're mine You're dead Yo creo que los dos Están Asustados Por la paliza De golpe Que le van a dar Pero ellos Tienen que decir Que son los vencedores ¿Ves? ¿Me están entendiendo? Se tienen que convencer Porque si entran ahí Con temor Le van a dar Tres golpes Y lo van a dejar Noqueado ¿Usted cómo entra Por la vida Cada día? El demonio le dice ¡Uh! Y usted ¡Ay! 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 Mejor ni oro Para que no se revuelvan Los demonios ¿Cómo puedes andar Así por la vida? ¿Ve? Número uno ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entender Que tu enemigo Ya fue derrotado ¿Cómo es la cosa? Diga conmigo Tengo que entender Que mi enemigo Ya fue derrotado Pero dígalo con ganas Que lo veo Como que no Número dos Segundo Tienes que tener Confianza Y fe Para creer Que tú eres El vencedor Antes de que comience La batalla ¿Cómo? Tienes que tener Confianza Fe Para creer Que tú eres El vencedor Que cualquier cosa Que pase ese día Dios está contigo Y ya te entregó La victoria Pero espéreme La mayoría de la gente Anda con una cara De derrotado Con una cara De pobrecito Yo Que no tengo Ni para comer Escuchen esto Hijo Escuchen esto ¿Cuándo fue La última vez Que usted fue A una entrevista De trabajo? Mire esto Mire, mire Y entonces Usted llega A la entrevista De trabajo Con cara De asustado Ya cuando usted Llega con cara De asustado Dice Next Next Entonces usted va Mire lo que usted Va pensando Usted va pensando Y dice Ay, si me toca Un gabacho Yo no hablo inglés Bueno Voy a practicar My name is My name is Ajá This is a pen This is a pencil This watcher Wallman Usted nombra Todas las palabras Que se saben En inglés Después se para Frente al jefe Ok, tell me About yourself Me Speak me Next ¿Cómo te presentas Tú? Ven ¿Cómo le dije Que tiene que Presentarse? Como que ya Usted tuvo la victoria Mire qué diferencia Cuando alguien Sabe Yo le estoy diciendo Esto a alguien Mire, Dios me Acaba de hablar De algo Hay alguien Que acaba De perder Un trabajo Porque No supo Ni cómo hablar Y después que salió Dijo Oye, pero yo me Sabía esa respuesta No sé por qué No lo dije Si yo me lo sabía Yes, I am Willing to do it Pero cuando Estaba allá Usted se trancó ¿Por qué se trancó? Porque tiene Mentalidad De que no puede ¿Me están Entendiendo? ¿Me están Entendiendo? A que diga Conmigo Yo soy Más que vencedor Usted tiene que Llegar a esa Entrevista Con cara De bendecido Así, mire Así como que Usted No, hombre Se ganó La guerra Se ganó La batalla Está forrado De billetes Y aquel Es el que se va A beneficiar Practique Practique Escúcheme El 50% De que a ti Te contraten Es la primera impresión Si tú entraste Así Así como que Estás asustado No, usted no sirve Para el trabajo ¿Me están Entendiendo Hijo? Has perdido Un poco de trabajo Porque entraste Con cara de perdedor ¿Me están Entendiendo? ¿Cómo tienes Que entrar? Con cara De bendecido Millonario Cuando el jefe Le diga Tell me about yourself Usted le va a decir I am more Than a conqueror Dígale Soy más Que vencedor ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo es eso? A mí lo que me pongan Yo lo conquisto En ese momento Te dicen Contrátame a este ¿Por qué? Escuche esto hijo Escuche, escuche, escuche No importa Que usted no sepa Hacer el oficio Pero si usted Si usted tiene Actitud de vencedor Lo vas a aprender ¿Me entendió? Ay, tengo una entrevista Para un contrato Y usted va en su mente Y dice Ay, pero es que Mi empresa es muy chiquita No tengo suficiente gente Ay, no sé Cómo voy a hacer Si vas con esa Ni vaya ¿Qué tienes? ¿Cómo tienes que ir? Sabiendo que la victoria Ya es tuya Escuchen esto hijo Usted tiene que entender esto Usted es el bendecido De Jehová ¿Cómo es la cosa? Diga conmigo Yo soy el bendecido De Jehová La victoria es mía Aquellos se van a beneficiar De que yo esté ahí Porque Cristo Está conmigo ¿Están entendiendo? Entonces diga La victoria es mía Solo tengo que sostenerla Sigo, sigo, sigo Número tres Tercero Escuche esto Usted No está luchando Para obtener la victoria Usted está luchando Para sostener El galardón ¿Me entendió? ¿Por qué está luchando? Más nada Quítese de la cabeza Que usted es el que Tiene que pelear Ya Jesús Venció por ti ¿Cómo es la cosa? Dígalo otra vez Ahora Escuche esto Escuchen ¿Por qué la gente Vive en derrota? ¿Por qué? Porque no entienden Que el Dios En el que hemos creído Es más que vencedor Entonces cualquier problemita Te tira al piso Empiezas a llorar Empiezas a decir Pobrecito yo Te vuelves una víctima Cuando en realidad Ya Dios Antes de que tuvieses Ese problema Te había dado la salida La Biblia dice Nunca vas a recibir Una prueba más grande De la que puedes soportar Y cuando entras a la prueba Ya Dios Te dio la victoria Para que tú experimentes Lo que significa Sostener La victoria Alguien diga Alguien diga Amén Entonces no entres Como perdedor Entra como victorioso ¿Me están entendiendo? Ahora escuche esto ¿Por qué es tan importante Que aprendas esto? ¿A dónde vamos con esto? ¿Por qué es tan importante? Voy con usted ahora Voy con Voy con usted Agarre ahí por favor Una Biblia Apocalipsis 17 13 y 14 Escuche esto Esto es serio Estos Tienen un mismo propósito Que es poner Su poder Y autoridad A disposición De la bestia ¿Usted está leyendo Conmigo? Ok Le harán la guerra Al cordero Pero el cordero Lo vencerá Porque es Señor de señores Y rey de reyes Los que estén Con él Son llamados Sus escogidos Y sus fieles Wow No, no Usted tiene que decir Por lo menos Wow No hombre Levante su mano Derecha ahora Levante 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 Hijo Pero bueno Usted está aquí Como que si Lo trajeron Obligado Diga Padre Celestial Revelame Tus misterios En este tiempo Para ser Más que vencedor Amén Dicen El libro De Apocalipsis Por cierto Estoy enseñando Algunas cosas Los jueves Si usted Si usted No está Interesado En aprender Del libro Apocalipsis No venga Ahora si Quiere aprender Algo Venga Ahora escuchen Escuchen El libro De Apocalipsis Se llama Revelaciones La palabra Apocalipsis En griego Significa Revelaciones Y allí Dios Llamó A Juan Y le empezó A revelar Lo que pasó Lo que estaba pasando Y lo que iba a pasar Por todas las edades Escuche esto En este capítulo Él le revela Que van a haber Siete reinos Si usted lo lee completo Yo se lo voy a dejar Que usted lo lea después Siete reinos Y diez reyes Siete reinos Y diez reyes Escuche esto Escuche esto ¿Cuál es el propósito De un reino? Es conquistar Territorios ¿Qué es? Dígalo fuerte Otra vez Entonces Está el reino De Dios Y el reino De las tinieblas ¿Quién es El que gobierna El reino De las tinieblas? Ah Por lo menos Ya tan claro ¿Quién es el enemigo? ¿Y quién reina En el reino de Dios? Muy bien Ahora El demonio Ya fue vencido Dígalo otra vez En otras palabras El reino De las tinieblas Ya fue condenado ¿Pero usted sabe Lo que hace El demonio ahorita? Preste atención Preste atención El demonio Lo que hace Es lo que hace Un envidioso Cuando alguien Tiene la victoria Y está levantando La copa Y el que perdió Dice No hombre Ojalá se le caiga Y se le rompa ¿Ve? Porque la envidia No lo deja En paz Y entonces Quiere que usted Pierda La próxima Va a perder ¿Me está entendiendo? Entonces el demonio Lo que está haciendo Es que aunque tú Eres vencedor Él quiere Quitarte la victoria Quebrarte el galardón Y llevarte al infierno ¿Me están entendiendo ahora? Ahora Listen 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 Cuando la Biblia Habla de Siete reinos Y diez Reyes Está hablando De diferentes Imperios Que han pasado Por la tierra Y que cada uno Ha influenciado Al mundo De una u otra manera Los imperios Persa Los imperios De Asirio Los griegos Romanos El último De los siete imperios Es el imperio Del demonio ¿Me está entendiendo? Dígale al vecino Ese imperio Está vivito ¿Me entendió? Está vivo Ahora Estos diez reyes Dice allí Que Se van a levantar Pero Aquí es donde viene El texto que leímos Pero El propósito Es poner Su poder y autoridad A disposición De la bestia ¿Cómo es? Espérese un momentico Que aquí voy con usted A ver si usted Me entiende Lo que le quiero explicar Otra vez Diga Padre Háblame Dígalo Escuche esto Usted Es un gobernador No me entendió ¿Ve? Donde Dios Te puso Te puso A gobernar Pero si tú No estás Gobernando Como un hijo De Dios Para que Cristo Sea el vencedor Le estás cediendo Tu victoria Al demonio No, yo no sé Si me está Entendiendo Estos tienen Un mismo propósito Que es poner Su autoridad Y su poder A disposición De la bestia ¿A quién Le estás entregando Tu poder Y tu autoridad? Ahora si se me murieron O se me están confundiendo Escuchen esto hijo ¿Por qué el demonio Te persigue? A lo mejor tú dices Oye pero yo no soy apóstol Yo no soy profeta Yo no soy Yo no soy nada Pero el demonio Te sigue persiguiendo ¿Sabes por qué? Por el simple hecho De que Jesús Cuando venció Te hizo a ti Más que vencedor Y te hizo Un rey Y un sacerdote Para su reino Entonces El demonio dice Yo necesito a ese Para que Trabaje para mí ¿Por qué cree usted Que el demonio Ataca a los hijos de Dios? A los que están En la calle ¿Para qué? Eso ya están perdidos Y requete perdidos Pero usted Que está aquí Quiere que usted Ceda Su poder Y su autoridad No sé si me están Entendiendo ¿Ves? Diez Significa El orden ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Por eso hay Diez mandamientos Ese es el orden De Dios Entonces ¿Quiénes son Esos diez reyes? Que fueron reyes Por un ratito Pero después Soltaron Su poder Y su autoridad Si tú No estás Ejerciendo Tu victoria Tu poder Y tu autoridad ¿A quién Se la estás dejando? Alguien La va a tomar No, pero Díganme algo No sé si se me están Muriendo ustedes Ok, voy con usted Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo Práctico A lo mejor usted No me ha entendido Cuando usted Cede su poder Y su autoridad Escuche esto Levante la mano A los que tienen carros Ok ¿Usted tiene carros? ¿Es suyo O es prestado? Ok Bueno, es de Dios Pero Dios se lo prestó a usted Yo tengo uno Que Dios me lo prestó Pero es de él Ahora escuchen Eso es su territorio Dígale al vecino Ese es mi territorio Entonces imagínese Que el jefe Le dice Me das un ray Porque el carro Lo tengo en el taller Se monta tu jefe El que te paga El que te da el billete Y saca un baile ¿Usted qué le dice? ¿Usted qué le dice? Mire, algunos No saben ni qué hacer ahí ¿Quién gobierna En ese territorio? Pero si tú Lo dejas Estás cediendo Tu poder Y tu autoridad ¿Ves? ¿Me está entendiendo? Ay pastor Pero es que si le digo Que se baje Me va a votar ¿Y quién es tu proveedor? Ese es el problema Que si tú tienes mentalidad De miseria Tú crees que necesitas El trabajito ese De siete pesos A la hora Y Dios te quiere Hacer millonario Ya se me murieron Todos ¿Ves? Pero está cediendo Tu territorio Espérese Pero ahora sí Voy con unos Que se van a enojar Conmigo Y qué tal Cuando tus hijos Vienen a tu casa Con cosas indebidas Y tú se los permites ¿Qué estás haciendo? Ay mamá Ya nos metimos En problemas aquí ¿Verdad? Ay pastor Pero mi hijo No es tan malo No, yo no estoy diciendo Que tu hijo sea malo Tu hijo también Es más que vencedor Pero tú tienes Que enseñarle a él Lo que significa Ser más que vencedor Tú tienes que enseñarle A él Que no puedes Permitir Que ningún demonio Tome el territorio Que le pertenece A Dios Algunos aplauden Como con temor ¿Tú qué eres? ¿Eres un derrotado O eres más que vencedor? ¿Y por qué Permites esas cosas? Voy a dejar Que usted dijera Un poquito Espérese Mientras tanto Me tomo un poquito Entonces Mire lo que está pasando Entonces dice aquí En el Apocalipsis Dice Que Cedieron el poder Y la autoridad La pusieron a disposición De la bestia ¿Ok? Le hicieron guerra Al cordero Pero el cordero Los vencerá Porque es el señor De señores Y el rey De reyes Tú tienes que entender Que donde quiera Que tú te pares Si tú estás Con Jesús No importa No importa Lo que suceda Mantente firme No cedas Tu territorio Porque el demonio Ya fue vencido Y el cordero Venció Y está vivo Y tiene Todo poder Y tú eres llamado Su escogido Y sus fieles ¿Cómo? ¿Por qué será Que dice ahí Que tú tienes Que ser fiel? ¡Wow! ¿Qué tienes que ser? ¡Fiel! ¡Fiel! No negocies Tu territorio ¿Qué tienes que hacer? No, no Yo no los escucho No negocies Tu territorio No negocies Ahora sí Les voy a empezar A predicar Esta era la introducción Entonces ¿Cómo Vivimos En victoria? ¿Cómo vivimos En victoria? Número uno Ahora sí anote Esta es la predica Primero Siendo libres De la condenación Del pecado Por la obra De Jesús Escuche esto No hay otra Forma de obtener La victoria Si no es por Jesús ¿Cómo es la cosa? Solo por Jesús Solo porque Jesús ya la obtuvo Romanos 8 1 dice Por lo tanto Ya no hay Ninguna condenación Para los que están En Cristo Jesús Esa es la victoria Entonces Nadie puede decir Que es vencedor Si no tiene a Cristo Porque lo que vive Es una fantasía Si no tienes A Cristo Estás perdido ¿Cómo es la cosa? Solo tres Lo dijeron Ahora ¿Cuántos tienen A Cristo Como el Salvador? Pero ¿Cuántos Lo tienen Como Señor? Oh men Tú puedes decir Que eres salvo Pero si el que Gobierna Tu vida No es Jesús Tú eres un simpatizante De la salvación Pero no estás Viviendo en victoria Diga por lo menos Ay, ay, ay Así como que está Más difícil ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ser Más que vencedores? Y entonces Porque vive Como te da la gana Estás cediendo Tu victoria Creyéndole a las mentiras Del diablo Número dos ¿Cómo vives en victoria? Viviendo Alejados De la tentación Para experimentar Victorias diarias Escúchenme esto Dijo Imposible Que no seas Tentado Todo el tiempo Ahora Te tengo una noticia ¡Hey, hey, hey! Te tengo una noticia ¿Por dónde Te va a tentar Dios? Por tu debilidad Diga, diga Por mi debilidad Es decir Levante la mano Aquí Lo que le gusta Correr autos En una pista De carrera Uno Bueno A ti el demonio Te va a tentar con eso Más nadie Pero usted no Porque a usted no le gusta eso ¿Me entendió? Ahora Usted tiene que saber Cuál es su parte débil Y esa tienes que fortalecer Hacer ejercicio Con las manos arriba Fortalecer Donde tú estás débil Ni des lugar Al diablo ¿Cómo? Entonces Si tú cedes A la tentación Ya no estás viviendo En victoria Eres derrotado Ahora ¿A quién le voy a pedir ayuda Cuando soy tentado? No La mayoría de la gente Le pide ayuda A Chencha Chencha Mi esposo Ya no me llena Pero tengo un compañero De trabajo Que me trata bien Me da flores Me habla bonito ¿Qué hago Chencha? No hombre Deja ese desgraciado Y te casas con el otro En vez de Tomar la batalla Y tomar tu victoria Y le dices al demonio No vas a destrozar Mi familia Ni mi matrimonio Porque yo soy el vencedor ¿Me están entendiendo? No le des El gusto al demonio Ah es que ya no aguanto Se trata de resistir Resiste al diablo ¿Cómo? No pero dígalo fuerte Sigo, 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 sigo Sigo Escúchenme ¿A quién le vas a pedir ayuda? A Jesús Hebreos 2.18 Dice Por haber sufrido Él mismo La tentación Puede socorrer A los que somos tentados Jesús fue tentado En todo Número 3 ¿Cómo vivimos en victoria? Con revelación fresca De los propósitos de Dios Para tu vida Tienes que tener revelación Miren esto Segunda de Timoteo 4.5 Dice Tú por el contrario Sé prudente Sé prudente Ante todas las circunstancias Soporta los sufrimientos Dedícate a la evangelización Y cumple los deberes de tu ministerio Una guarachamo Así dicen en Venezuela Miren esto Miren esto ¿De qué estamos hablando? ¿De ser qué? Gracias Gracias por lo menos Hay una hija que está prestando atención Ahora ¿Para qué Dios te puso aquí? Si tú no tienes entendimiento Ni revelación de tu propósito en la vida No eres vencedor ¿Estás más perdido? El hijo de Limber ¿Quién es ese pastor? Usted búsquelo ahí en Wikipedia El hijo de Limber Fue un niño que secuestraron Sigue con la misma mentalidad De perdedor Y después termina yéndote Porque dices Ay nunca me tomaron en cuenta ¿Y tú cuándo te ofreciste? Cuando dijimos que íbamos a registrar Para los discipulados Tú pasaste por el lado de la mesa Así Ni se enteraron Vaya a su casa de paz Nunca te apareciste No estás viviendo en victoria Porque no estás cumpliendo tu propósito Si no estás cumpliendo tu propósito Estás derrotado Porque el demonio te tiene anulado Con las patas amarradas Con las manos amarradas Te tiene arrestado Y con un tapón en la boca Eso no es ser vencedor Eso es estar encarcelado Si no estás cumpliendo tu propósito Estás encarcelado ¿Me están entendiendo? No, algunos se me murieron ya Hijos La razón por la que Dios te trajo aquí Es porque el reino De las tinieblas Está haciendo lo que sea Para que tú Te detengas Pero el reino de Dios Te ha hecho más que vencedor Para que diga Yo vine a cumplir mi propósito Yo vine a cumplir mi ministerio Yo vine a hacer lo que Dios Quiere que haga ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es Anda y regístrate en el discipulado Vamos, alguien diga Estoy entendiendo eso Miren esto hijo Le voy a decir algo que no le va a gustar Sonría Así como la entrevista de trabajo Sonría 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 Si no eres productivo en el reino Estás viviendo en derrota No way José Si no estás cumpliendo tu propósito No estás venciendo Entonces la gente dice Mire, mire, mire La gente dice Ay pastor Pero no sé Tengo como el negocio estancado No consigo un buen trabajo Se me dañó el carro Se me dañó Hasta el perrito se me dañó Pregunto ¿Estás cumpliendo tu propósito? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Todo lo demás Viene por añadidura Si va a aplaudir Dele ahí Ya se me acabó el tiempo Número cuatro Deme unos dos minuticos pastorales Número cuatro Tiene que vivir Siendo guiado Por el Espíritu de Dios Si no Usted no vive como vencedor Romanos 8.1 Reina Valera Dice así Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es andar Conforme al Espíritu? Esa es la predica De la semana que viene Ahí se las dejo Número ¿Qué les dije? Esa es la de la semana que viene ¿Cómo andar conforme al Espíritu? Ok Número cinco ¿Cómo vives en Victoria? Con una relación personal e íntima Con el Padre Celestial Me gusta este Salmo Se lo voy a leer Salmo 140.13 Ciertamente Los justos Alabarán tu nombre Los rectos Morarán en tu presencia Qué lindo ¿Cómo vives en Victoria? Con una relación íntima Con el Padre Escuche esto En el Reino de Dios Todo tiene que ver Con relaciones A quien conoces Y quien te conoce a ti Estoy hablando del Reino A quien conoces tú En el Reino En el Reino de los Cierros Primero que todo Tienes que conocer a Jesús Levante la mano A los que conocen a Jesús Ok ¿Sabía que los musulmanes También lo conocen? Pero lo conocen Como un Mesín Como un profeta ¿Sabía que los hindúes También lo conocen? Pero lo conocen Como un Dios Los satanistas También conocen Quien es Jesús Por eso lo evitan No es suficiente Saber Quien es Jesús Si no tienes Una relación Con Él No estás viviendo En Victoria ¿Ves? Todo se trata De relación ¿Con quien te relacionas Tú más Todos los días? ¿Ves? ¿Con quien te relacionas Tú? Todos los días En tu vida diaria Estás viviendo Como un vencedor Con quien te relacionas Con quien tienes Contacto Todos los días Si tú no oras Si tú no buscas A Dios Si tú no te metes En la intimidad A hablar con Él Te estás relacionando Es con los demonios Porque te tengo Una noticia Si no lo sabía Te andan persiguiendo Te andan persiguiendo Todo el tiempo Y no es uno Son varios Los demonios Siempre andan En grupos Te andan persiguiendo Y metiéndote Esas ideas Locas Y tú ¿Y tú qué haces Metido ahí? Ahí ni te toman En cuenta No, buscate Una iglesia Más chiquita No, que te vieron Feo No, que Todo el tiempo ¿Con quien te estás Relacionando tú? Si tu relación No es con Dios No andas en victoria A ver, levante la mano A los enamorados Algunos están confundidos No sé si están enamorados De la esposa o no Mire, mire esto Mire, mire Mire esto Me voy a meter con usted Deme un minutito más Escuchen Cuando eran novios Cuando eran novios Vamos a hablar De los más modernos Porque en el tiempo mío Ni celular había No es que yo sea tan viejo ¿No? El primer celular Que yo tuve en mis manos Era un bloque así que Decía Motorola Había que agarrarlo Con dos manos Para hablar con él Ok Cuando son novios Se mandan carticas Se mandan mensajes No hombre No para eso Hay novios Hay novios Y ni siquiera hablaba En inglés No, estoy hablando allá Allá en el pueblo suyo Usted le pedía El teléfono Ahí al vecino Es que tengo que mandar Un mensaje urgente A una tía mía Y le mandaba a la novia I love you Mi amor Usted quería hablar Todos los días Todos los días Quería estar hablando Con esa persona Dígame los que dejaron La novia allá Y se vinieron para acá Ay mamá Todos los días Querías hablar Después que se casan Pasan los años Y cuando la esposa Te escribe Dice Le contesto después ¿Por qué se ríe? No entendí eso ¿No estás enamorado todavía? Lo que le quiero decir es ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación? ¿Con quién te relacionas tú? Le voy a soltar otra aquí Que no le va a gustar ¿Con quién se relacionan tus hijos? ¿Con quién se relacionan más tus hijos? Si no es contigo Que se están relacionando Los perdiste Si no es contigo Que hablan De sus problemas personales El día El día que ya estás a punto De perderlo Te das cuenta Que él vivía en otro mundo Y tú en otro Por eso tenemos Un padre celestial Que se quiere relacionar Con nosotros Pero si tú no lo buscas Él está esperando ¿Están vivos? Diga conmigo Yo soy más que vencedor Dígalo fuerte Por eso quiero relacionarme Con mi padre celestial Pero hágalo Número cuatro Número seis Gracias ¿Cómo vives en Victoria? Bueno Recibiendo la bendición De vivir en salud Y con provisión Para suplir Todas tus necesidades Mire esto Mire Filipenses 4.19 Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falte Conforme A sus riquezas En gloria Wow Diga conmigo Yo vivo en Victoria ¿Eso significa Que no te vas a enfermar? No No significa eso Lo que significa Es que aunque Te enfermes Aunque estés En una cama De hospital Tú digas Mi Cristo Ya venció Esta enfermedad Por eso Voy a pararme Un día A dar testimonio De lo que Él hizo En mí Vamos Alguien diga Amén Escuche eso No es la condición Lo que determina Que tú eres Más que vencedor Es lo que Tú vives En tu mente En tu corazón Y en tu espíritu No importa Que haya momentos De escasez Pero cuando Tú sabes Quién es tu padre Tú dices Esto es temporal Porque yo sé Que mi padre Dice en su palabra Que él va a proveer Todo lo que falte Conforme a su riqueza En gloria Vamos Alguien diga Amén Ahora escúcheme Que no se le olvide Cuando usted Tenga la abundancia De donde Lo sacó Dios Ay Señor Si tú me sacas De este trabajito Y me das Un negocio Yo te voy a servir Y después Se desaparece Eso es estar En victoria No Eso es rendir Tu territorio Al demonio ¿Ves? Aquí voy Aquí voy Si tú eres Bendecido Y no diezma ¿Qué estás haciendo? Estás rindiendo Tu autoridad Y tu territorio Al demonio Ya no les gustó Esa ¿Verdad? Qué problema No Yo voy a diezmar Cuando pueda Nunca vas a poder Porque está En tu mente Es en tu mente Es que no me alcanza Nunca te va a alcanzar Porque tienes Mentalidad De miseria Y de derrota ¿Ves? Ese es el problema Por eso No cambia Tu situación Si algunos Ni dicen Ni dicen Amén Ni homén Ni nada Pero después Si vienen Y dicen Pastor Oré por mí Que voy A una entrevista De trabajo Yo le digo Ok Ya hiciste Un pacto Con Dios ¿Qué es eso? Ni sabes Por eso Estás así ¿Me entendió? Ok Ya vamos a terminar ¿Ya se quieren ir? Ok Los que dijeron No se quedan Hasta las tres de la tarde Por último Vamos a terminar ¿Cómo sabes Que estás viviendo En victoria Escuche esto Porque tú Estás expandiendo El reino De Dios ¿Qué le dije? No No los escucho Ustedes Dígalo Por acá ¿Estás cómodo? Por lo menos Por lo menos Hay alguien ¿Por qué? Si tú no estás Expandiendo El reino De Dios ¿Estás viviendo En victoria? No ya me Se me están Confundiendo Pastor Pero yo Estoy bendecido Espérese Aquí voy Con usted Aquí voy Romanos 15 18 Dice Porque no osaría Hablar Sino De lo que Cristo Ha hecho Por medio De mí Para la obediencia De los gentiles Con la palabra Y con las obras ¿Cómo es la cosa? Con la palabra ¿Otra vez Dígamelo? No pero Dígalo otra vez Con potencia De señales Y prodigios Con el poder Del Espíritu De Dios De manera Que desde Jerusalén Y por los alrededores Hasta Ilírico Todo Lo he Llenado Del Evangelio De Cristo ¡Wow! ¡Wow! Aquí voy Con usted Por donde Usted anda Usted está Llenando Eso del Evangelio De Cristo Espérenme Espérenme Mire esto Hay pastores Que yo quisiera Hablar Pero en mi Trabajo No me dejan Escuche esto No solo Con palabras Con obras ¿Cómo te conocen A ti Donde tú Trabajas? ¿Cómo te conocen? Cuando tú De verdad Estás en victoria La gente Va a decir Oye Pero este Es diferente Llega temprano Es responsable No pelea No exige No pide brega Cada cinco minutos Oye Siempre está Enfocado Siempre está Ayudando ¡Wow! Oye ¿Tú qué eres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú eres así? Y tú le vas a decir Yo vivo en victoria Porque soy un hijo de Dios Ah no Pero lo vamos a buscar A su trabajo Mira Vengo a buscar Uno de bigotito Él Cabeza blanca Ah tú dices Al pesado ese Todo el tiempo Anda peleando Con todo el mundo Le dicen Puente roto Nadie lo puede pasar ¿Estás llenando Eso del evangelio? No Lo estás llenando De un mal testimonio Por eso hay tanta gente Que no quiere nada Con Cristo Porque nosotros No le hemos dado Testimonio a la gente Por eso Pablo Dice ¡Eh! Con palabras Pero con obras Tú puedes hablar Muy nice Obra Cota brocha Oh el Espíritu de Dios Está conmigo No hombre Yo soy No Soy demasiado bueno aquí Y le recitas la Biblia Le dices Tres, cuatro cosas Y tal Para allá Pero si tu vida No está hablando De lo que tú estás diciendo No estás viviendo En victoria Estás viviendo Una falsedad Diga por lo menos Ay mamá Me dolió esa Ahora escúchame Si tú te estás multiplicando Escuche esto Escúcheme Escúcheme bien esto ¿Cómo sabes que vives en victoria? Porque eres tierra deseada Porque la gente dice Wow Wow Oye pero como tú le haces Men Oye pero yo veo que tú Wow ¿Cómo le estás haciendo? Y ahí le dice Porque Cristo es mi Señor Me estás entendiendo Me estás entendiendo Porque tienes compasión Porque le das la mano Al que necesita Porque alguien necesita una oración Y tú se oras por él No mereces jugar Pase lo que pase ¿Me están entendiendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida entonces? ¿Estás llenando el lugar donde vas Con el Evangelio de Cristo? ¿Estás llenándolo con tu testimonio? Pero la gente sabe Lo que tú eres Ya se me durmieron ¿Ves? Santo Dios A ver Levante la mano A los que son agentes secretos En su trabajo Que la gente ni se ha enterado Que usted es cristiano Mire a veces nos pasan Unas cosas increíbles Increíbles Llega alguien nuevo Y se encuentra con otro Hola ¿Cómo estás? ¿Y tú vienes a esta iglesia? ¿Sí? Oye Pero nunca me dijiste Y trabajan en el mismo sitio Y nunca le dijo nada No, nos ha pasado Sí, mire Trabaja conmigo Y nos venimos a encontrar ¿Qué pena debería darte? ¿Ah? Pena debería darte Que nunca hablaste ¿Me están entendiendo? Ahora diga conmigo Yo soy más que vencedor ¿Otra vez? No, no los escucho Si es que de verdad Cristo habita en ti Ya despertó Póngase de pie Ya nos vamos a ir Porque ya Ya veo que no estamos recibiendo mucho Le voy a... Marco, hijo Dame el otro micrófono Escúcheme bien ahora Miren lo que vamos a hacer aquí Sigan, sigan, sigan No pares ¿Pueden escucharme ahora? Ok Hijo, no me le baje Porque si no me quedo aquí Es sin boca Escúcheme ahora De nada sirve todo lo que yo le hablé Si usted sale de aquí igualito No sirve de nada Su mente tiene que cambiar Ya no pienses como víctima Durante la prédica Dios me habló de algunas personas Hijos Hoy usted tiene que ser libre De lo que le metieron en su cabeza Mujer, hoy tienes que ser libre Dios me habla de algo también Que es un poquito serio Pero se lo voy a decir Algunas de ustedes han sido maltratadas Por sus esposos Le dijeron cosas feas Y yo le digo algo Tú no eres lo que otro dice que eres Tú eres Quien Cristo dice que eres Porque Él pagó el precio por ti Nunca permita que nadie defina lo que Dios dijo que tú eres ¿Me está entendiendo? Hombres, mujeres Si a usted Si a usted Cuando niños lo maldijeron Le dijeron Eres un bruto Eres un burro Eres un perdedor No sirves para nada Hoy se rompe esa maldición ¿Qué le dije? Hoy se rompe eso Se rompe Porque Dios te quiere hacer más que vencedor Levanta tus manitos ahora Levanta Levanta tus manos Y ahora diga conmigo Padre Padre Ahora mismo Yo declaro Que soy Más que vencedor Yo renuncio A toda maldición Yo renuncio A todo lo que el demonio Me quería hacer creer Renuncio En el nombre de Jesús Diga yo perdono A quien me maldijo Dígalo yo perdono A quien me maltrató Ahora mismo Anulo esas palabras Las echo fuera En el nombre de Jesús Y declaro ahora Que Cristo Me dio la victoria Y me ha hecho Más que vencedor A ti sea la gloria En el nombre de Jesús Vamos Grite amén